Y seguimos caminando en el primer noticiero de la comunidad, caminando en la ciudad, y para ello nuestros equipos están in situ. Los moradores del sector de Tumbaco solicitan a ustedes, autoridades, arreglo de una vía, otra de esta, otra más, ¿no? En mal estado. Ante este pedido, pues, Perciera Cadena se fue a este punto. Está ahí y nos tiene los detalles de la vía que tanto les complica hasta la existencia de nuestros vecinos. ¿Hasta cuándo, señores de Lemov, pedimos arreglo de la calle Gaspar de Carvajal? Uno de los letreros que dice, y con lo que veo, Priscila, qué desastre de día, pero realmente terrible. Buenos días, adelante. Me avisa Roquita. Gracias, Robert, amigos. Muy buenos días. Así es, estamos ya con nuestros vecinos del sector de Tumbaco, al oriente de Quito, y ellos principalmente están preocupados por el mal estado de la vía principal. Como ustedes ven en imágenes, se encuentra en pésimo estado, varios huecos se han originado en esta, que es la calle Gaspar de Carvajal, en el sector de Cochabamba. Vemos en imágenes el mal estado, huecos profundos. Esto realmente causa molestias a nuestros vecinos, porque realmente, pues, es una vía principal que conecta la ruta viva con la interoceánica. Sin embargo, hay molestias y el tráfico también se ha vuelto pesado en este punto acá del sector de Tumbaco. Así que vamos a conversar con nuestros vecinos. Vecinos, muy buenos días. Usted ya tiene en la mano la solicitud que han realizado al GAT Parroquial también para que se dirija al municipio de Quito, pero no tienen respuesta más de siete meses. Así es, muy buenos días, señorita. Agradezco, digamos, a los televidentes la bondad que tienen para poder acercarse y que escuchen esta súplica realmente. Ustedes pueden ver cómo es la situación de movilidad en la principal calle que comunica. ¿Cuántas veces desde que yo estoy aquí, yo soy tumbaqueño, pero regresé en el 2006 hasta la presente, lo único que han hecho es las soluciones parches típico de los gobiernos, las soluciones parches, digamos, y la carpeta asfáltica por ser una vía de alta movilidad que además ha incrementado exponencialmente debido a que los moradores de Quito vienen acá por la bondad del clima. Entonces es imposible, ya no solamente para los automotores, sino también para los peatones, el caminar, no el caminar, porque hay tanto bache que uno corre el, digamos, pues, uno corre el peligro de dañarse las articulaciones. Entonces, yo le agradezco mucho y espero, pues, que el municipio, mire, aquí está, desde el 23 de febrero, tome realmente cartas en el asunto. Este es uno de los problemas álgidos y críticos de la población de Tumbaco, la movilidad. Sí, mi vecino. Muchísimas gracias. Vamos a conversar también con otros de los vecinos del sector, porque vemos que hay una fuga de agua y esto también preocupa a los vecinos. Desperdicio de agua, vecino, muy buenos días. ¿Desde hace cuánto tiempo se desperdicia el agua en esta calle, que es la principal de su sector? Señorita, buenos días. Muchas gracias por esta invitación que le hicimos a usted. Esto viene mucho tiempo atrás. No pongamos tiempo, sino que es mucho tiempo atrás. Y mire cómo está el señor camarógrafo. Hizo esta toma y es un desperdicio, pero tremendo el agua. Señorita, lo único que yo le digo a las autoridades municipales, nosotros cumplimos con los impuestos. Y para que nos tengan así. No, señorita, eso es el colmo ya. Ahora quisiera que los señores concejales se den una vueltita. Ojalá conozcan Tumbaco, que vean cómo vivimos nosotros, cómo desperdician el agua. Y el agua, ¿a dónde se irá? Señorita, le pido de favor, por medio de este medio, que por favor nos ayuden. Muchas gracias, señorita. Bien, mi vecino, muchísimas gracias. Bueno, escuchamos también las consignas de los vecinos de este sector de Tumbaco. Y vamos a conversar también con algunos de los vecinos. El tema de los accidentes de tránsito en esta vía vecina. Muy buenos días. Preocupados también por el tema que hay varios accidentes, los huecos son bastante profundos. Y esto a ustedes también les tiene sin dormir en este sector. Claro, buenos días. Gracias por la entrevista. Efectivamente, como ustedes pueden apreciar, toda esta vía está llena de baches y son baches que cada vez se van haciendo más grandes. Y es imposible. Como es una vía de doble circulación, nos toca frenar para que pasen los otros carros. Y así se pueden haber accidentes. De hecho, ya lo han habido. Entonces, sí, por eso necesitamos una solución urgente para toda esta arteria. Como usted lo dijo, es principal hacia la ruta viva. Circulan bastantes carros, livianos, pesados. Necesitamos la solución. Bien, mi vecina, muchísimas gracias. Bueno, este es el clamor de nuestros vecinos de Tumbaco, del sector de Cochabamba, la calle Gaspar de Carvajal, que se encuentra en pésimas condiciones. Ustedes ya vieron en imágenes, son varios baches, incluso una fuga de agua que también preocupa a los moradores de este sector. Ellos ya han hecho las solicitudes tanto a la empresa de obras públicas como también a la empresa de agua potable. Sin embargo, no han tenido respuesta. Por ello, hacemos un llamado a las autoridades, Roberto. Desde el 23 de febrero de 2001 han pedido ayuda, ofrecieron el cambio y hasta hoy no llega. Han pasado cinco meses y no existe cambio. Eso dice uno de los letreros que nos está poniendo el vecino. Gracias, Priscila. Increíble, realmente, ese es el problema, señores, del municipio. Ese es el problema.